No, Bárbara. ¿Bárbara? Diana, lo lamento tanto. Peleaste con valor, guerrera. Ahora descansa. Gracias. Creen estar cerca de la victoria. Pero aún hay un gran guerrero dentro de nosotros. Cada batalla viene con sacrificios. Pero con este orbe de poder, combinado con nuestra determinación, ningún ejército nos detendrá. Vengan, hermanas, reclamemos nuestra victoria. Diana, fuera. ¿Eh? Tiraste el balón en tu lado de la cancha. Ah, pero... Sin peros. Estas reglas son difíciles de seguir. Bárbara, levántate. ¡No me dejen! ¡Ay, no! Tranquila. Tres contra cuatro no están. Aún estamos tú y yo. ¡Ay, no! ¡Pierde su espíritu de guerrera! ¡Ay, no! ¡Karen, pues! Bien, Bárbara, yo te ayudo. Hay que hacerlo. ¿Lista? ¡Lista! Ok, Bárbara, ¡con todo! ¡Oye! ¡Eso fue increíble! Hola, señor sofá, que sería perfecto para el escondite. ¿Qué pasa? ¿Quieres conocer a Karen? ¿Para el escondite? Sí. Vaya, ¿qué te parece? ¡Ella también quiere conocerte! Las chicas estarán tan... emocionadas cuando vean este bello sofá. ¡Lo sé! ¿Puedes creer que alguien lo tiró? ¡Está en perfecto estado! Oh, um... Tranquila. Le da personalidad. ¡Oye, lo lamento! Pero esa pizza tenía piña, así que... De hecho, te hicimos un favor. Ay, no. Tranquila, le quitará la pizza. Pedí un latte triple sin leche. ¿Qué es esto? Nada que el bicarbonato no pueda sacar. Parece que el polvo... Es la moda de esta temporada. La edición limitada a murciélagos contra payasos 187. Oh, no sabía que tú los coleccionabas. Y yo tampoco sabía que tú los coleccionabas. ¡Wow! ¿Y quién lo diría? Es la última copia. Y que solo queda una en toda la ciudad. Ah, sí. Sí. ¡Llévatela tú! ¿Qué? No, no puedo. Pues yo tampoco. Tú eres quien debería tenerla, pero así no la disfrutaré. Sé lo mucho que la quieres. Y yo tampoco sabiendo lo mucho que la quieres. Eres una buena amiga, Harleen. ¡Pero insisto! No, no va a pasar. Es toda tuya, Bárbara. ¡Tú llévala! ¡Tú llévala! ¡No tú llévala! ¡No tú llévala! ¿Ya terminaron de no comprar nada? Es hora de cerrar. ¿Sabes qué, Jarlinda? Si tú no la tendrás, yo no la quiero. Tienes razón, Barbie Boo. Es decir, ¿quién quiere un tonto comer sobre payasos? ¿Te ves bien? No puedo solo verme bien. Debo verme cautivadora. Hoy es día de fotos y el más importante de mi vida. Pero creí que dijiste que conocer al hechicero Sargon fue el día más importante de tu vida. Eso fue ayer. Esto es hoy. Imagina esto. Al fin soy una estrella. La mejor hechicera del mundo y la gente por doquier me adora. Oh, pero espera. ¿Qué es esto? La pequeña Lauren busca en internet a su estrella favorita. ¿Y qué aparece? ¿Una mala fotografía de la escuela? Y de pronto, puf, todo por lo que trabajé se va. Oh, tranquila. Creo que tus fans van a recordar ese horrible rizo que está en tu cabeza. ¿Qué? ¿Dónde? Debo irme. Adiós. No, espera. ¡Oliver! ¿Rizo? No veo ningún rizo. ¿Ves algún rizo, Karen? Nope, ningún. ¿Estás segura? Oye, Oliver solo juega contigo. No hay nada malo con... ¡Tu cabello! No hay problema. Compartir el auto es genial para el ambiente y... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo libero el gancho de sujeción? Bárbara, es una van. ¿Qué? ¿No le pusiste ganchos de sujeción? Por favor, Jess. Es lo primero que haces en un carro como este. Le puse ganchos a mi bicicleta cuando tenía cinco. ¡Cinco, Jess! No juegues con los botones del auto. No juegues con los botones del auto.